Venimos al desfile de Santa Claus, aquí un boleto que se llama Aurilia. Estamos como a un 30 minutos del boleto donde vivimos. La verdad que estamos muy emocionados porque nunca hemos venido a este desfile. Dicen que está muy bonito, así que esta sería nuestra primera experiencia. Wow, muy bien de TV, ¿verdad? Sí, sí. Cutie, Leo. Hola, cutie, bye. Hola, mi amor. Chiquitix. Leo. Chiquitix, mi amor. Estamos atravesando el semáforo aquí en la avenida. Este edificio que se ve ahí parece ser que es una iglesia. Aquí vemos todas las personas que van a venir a ver el pre con sus sillas. Algunos se acomodan con unas blankets, unas cobijas en la banqueta. Traen su hot chocolate. Esta es la avenida principal donde va a pasar el desfile. Ahí vemos algunas tiendas. Algunos niños ya están ahí preparados. Están esperando que pase el break. Oh, we need hot chocolate. Esa es la tradición. Mira, todo el mundo está obteniendo hot chocolate. Oh, aquí está el dólar. La próxima vez que llegamos, tenemos que tomar chocolate y cosas. Vamos a ver si es caliente. ¿Qué pasa? Sí. 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 Estamos aquí en la avenida de Mississauga. Estamos en el Freight. Nunca he ido a esa zona. 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 Aquí estamos en la entrada. Estamos esperando a las 4 y media. Empieza a las 5. Pero ya la gente está llegando. Están ahora sí encontrando su lugar. Lo que se va a llenar, yo pienso que la verdad es que no pasa nada. Vamos a ver a Sandra. No, no, no. What is happening? Chichi chichi, Leo Leo. I don't need to see you face, you cutie pie. You wanna get food after the food? ¡Sí! Déjame ver ¡Está llegando! ¡Está llegando mi amor! ¡Oh! ¡Apúntate! ¡Tienes que mirar por las pulgas! Veve está listo Veve, veve, veve Me gusta, pero... Veve, veve 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 Dos Veve Veve Aquí, ahí no tendremos la cámara. No, no tendremos la luz en la descripción. Aquí viene.